Una aseadora fue quien alertó a las autoridades policiales de Vistahermosa Meta de la existencia de una granada escondida en un baño de las oficinas de Flota La Macarena. Acordonado el lugar, técnicos antiexplosivos de la SIJIN fueron remitidos a la zona para que desactivaran controladamente dicho dispositivo explosivo, el cual tenía un celular adherido con cinta. Con este, ya son dos los artefactos encontrados y desactivados en menos de tres días por la policía departamental en ese municipio.